Yo le digo a estos productores del campo, le digo a los empresarios venezolanos, le digo a todo el pueblo venezolano, ¿quién va a poder más? ¿Donald Trump o la patria venezolana? ¿Quién va a poder más? ¿Donald Trump, sus agresiones y sanciones o la capacidad productiva, la dignidad y el coraje del pueblo noble de Venezuela? ¿Quién va a poder más? Yo sé quién va a poder más. Va a poder la dignidad, la rebeldía, el carácter humano y la capacidad de trabajo de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Así de sencillo, eso está decretado en los libros de los tiempos. Venezuela va a triunfar ante la agresión criminal del imperio estadounidense.